Buenos días de nuevo. Es bueno verlos a todos aquí hoy. Hoy hemos estado hablando acerca de la historia de los dos testigos. Hablamos de eso las últimas dos semanas, enfatizando el aspecto del tiempo y mirando algunos de los desarrollos de cómo Dios ha revelado a los dos testigos. Hoy vamos a continuar este tema, pero mirando un aspecto diferente. En vez de ver a los testigos celestiales, vamos a ver a los testigos terrenales, los dos testigos en la tierra. ¿Qué son o quiénes son esos dos testigos? Y vamos a ver cómo ellos también están representados en la señal del Hijo del Hombre. Así que vamos a empezar. Primero que todo, mirando a Primera de Juan, capítulo 5, Juan dice, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Han habido muchos estudios acerca de lo que Juan quiso decir con esto. Y porque él enfatiza el agua y la sangre en el contexto de la venida de Jesús. Así que vamos a ver un poco acerca de esto aquí. Porque en la señal del Hijo del Hombre, vemos ambos el agua y la sangre. ¿A dónde? En el herídanos. Tenemos agua y la sangre que emanaron del costado de Jesús representado allí. Y Juan estaba apuntando a la venida de Jesús. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y las personas decían, o eso fue su nacimiento, o está hablando hablando de su bautismo y su crucifixión, o está hablando acerca de la Santa Cena, el vino que dio allí, y también su ministerio de bautismo, cuando otros son bautizados, muchas ideas diferentes. Pero cuando vemos a la señal del Hijo del Hombre, vemos esos puntos en la vida de Jesús demarcados. Primero que todo, hemos mostrado cómo la cruz está representada en el horologio y marca el tiempo de su muerte a las 3 pm o a la novena hora del día. Así que allí está su crucifixión. Tenemos la escena de su bautismo, donde la paloma descendió sobre él, y en el reloj de Orión, y lo dibujé con el reloj de allí. De nuestros estudios, hemos mostrado cómo apunta a su nacimiento. Así que tenemos su nacimiento, su bautismo y su muerte, todos marcados en la señal. Y todos están conectados con el río, el agua y la sangre, los tres puntos en su vida. Desde su nacimiento, el proceso natural de nacimiento involucra el flujo del agua y también es acerca de su sangre, de la línea genética de María, en última instancia de David. Y en su bautismo, él fue bautizado en el agua, pero también fue bautizado en su sacrificio. Y por eso después, él les preguntó a sus discípulos, ¿puedes ser bautizado con el bautismo con quien yo he sido bautizado? No era solo un bautismo de agua, era un bautismo en sangre, en sacrificio. Y por supuesto, en su crucifixión, estaba la sangre de su muerte y también el agua. Todo apunta, el agua que salió de su costado después de su muerte. Así que en cada punto tenemos la sangre y el agua representada. Y en este versículo, estoy mostrando que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado a María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que vemos también que el Espíritu Santo es un testigo en cada punto también. En su nacimiento, el Espíritu Santo estuvo presente en su concepción. Ella concebió un hijo del Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu descendió como paloma. Y en su crucifixión, él entregó su Espíritu cuando murió. Así que este es el versículo para su bautismo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y en su muerte, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Continuando ahora en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así que cuando vemos en el cielo, tenemos los tres que dan testimonio. Tenemos el Padre representado en el reloj, el anciano de Díaz, como hemos explicado unas semanas atrás. Tenemos el Verbo representado en Orión, que representa su cuerpo, que fue quebrantado. Tenemos las heridas representadas allí. Y el Espíritu Santo es, por supuesto, representado por la paloma. Estos tres testigos. Esos son los testigos celestiales. Y hemos estado hablando de los dos testigos celestiales en particular. El Espíritu es el elemento común, como vamos a ver en todos estos. Pero luego Juan continúa y habla acerca de los testigos terrenales. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu. El Espíritu. Así que de nuevo, vemos al Espíritu representado allí. El agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora mencionamos cómo el heridanos cuenta también como agua y sangre, pero en este caso, debemos verlos de una forma separada, porque son tres entidades distintas que son testigos. Así que el río es el agua. Y luego tenemos la sangre representada en el pez. Y vamos a explicar por qué es así en un momento. Pero Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y hemos visto esto con los dos olivos, los dos testigos, y el Espíritu, el aceite, también sirviendo como una luz. Jesús dando una luz. Pero él también dijo, de su pueblo, de sus discípulos, su iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad, la ciudad santa, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y recientemente hablamos como ese monte o esa montaña alta es lo que estamos viendo cuando vemos las constelaciones o esta señal del Hijo del Hombre. Ese es el monte alto, porque una montaña es representada por las constelaciones. Vamos a hablar un poco más acerca de la ciudad más tarde. Pero lo que vemos aquí en la señal del Hijo del Hombre es su cuerpo. Así que, él es la luz, representada por el Espíritu en su escena de bautismo, pero también su pueblo, la iglesia, está en él. Y así que, en el cuerpo de Cristo, vemos a su iglesia. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. Jesús continuó diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y que alumbra a todos lo que están en casa. y vamos a ver por qué los dos que yo señalé son los dos que dan la luz a la casa. Y él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿qué hace la luz? Ilumina para que las personas puedan ver y puedan ver buenas obras. Las obras son importantes. Vamos a hablar extensamente acerca de esto, pero por supuesto, estas obras son hechas a través del Espíritu que mora en nosotros. Así que, Jesús nos asemeja a su pueblo a un candelero. Y en la mente hebrea, se veía de esta manera de lo que nosotros pensamos ahora. hay siete velas en la menora hebrea que estaba en el templo, y estos representan las siete iglesias en Apocalipsis. Jesús, en el principio de Apocalipsis, Jesús dio una pequeña carta a cada una de sus siete iglesias. y eso es lo que vamos a hablar. Cada una de esas cartas comienza con una introducción y luego habla acerca de las obras de esa iglesia. Él conoce sus obras y él habla acerca de lo que es bueno y lo que es malo acerca de las obras, es lo que necesita mejoría. Y menciona una recompensa por las buenas obras o una advertencia o peligro acerca de las malas obras y se tiene que arrepentirse en cuanto a las malas obras. Así que vamos a ver algunas de esas obras que Jesús listó en esas iglesias y eso no debe ser sorpresa porque Jesús también dijo que cuando Él venga, Él viene con su galardón para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Algunas veces en nuestra generación, nos alejamos de considerar esto, pero cuando entendemos que las obras son hechas a través del Espíritu, entonces no son nuestras obras, pero son las obras del Espíritu a través de su pueblo. y al final de cada carta concluye con una promesa. En la introducción de las cartas, Él habla de sí mismo en el contexto de uno de los dos testigos. Así que vamos a ver cómo en cada una de las introducciones se compara al horologio o más a menudo a la constelación de Orión. Y por las obras, hay siete iglesias y están agrupadas en dos mitades. Él las lista primero a las buenas obras y luego a las malas. Y en las últimas iglesias, Él lista las malas obras y luego las buenas. Estos son algunos patrones que Jesús utilizó en sus cartas. En general, las primeras iglesias tienen más cosas buenas de que Jesús habla de las malas. Mientras que, en general, las últimas iglesias, Él tiene más cosas negativas para decir que cosas buenas. Y luego concluye cada una de las cartas con la misma línea. Él que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego, Él da una promesa a aquellos que venzan. de manera interesante, a las iglesias del principio, a quienes listan las buenas obras, Él lo hace en ese orden. Él dice, primero, oída al Espíritu y luego da la promesa a los vencedores. Mientras que las últimas, Él primero da la promesa a los vencedores y luego dice, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que Jesús era muy ordenado en cómo Él presentaba sus mensajes a las iglesias. Y hay variaciones, por supuesto, en cada una de estas. De hecho, una cosa es que hay dos iglesias que no tienen nada malo dicho acerca de ellas. Y si tú empiezas con la primera iglesia de Éfeso y luego Smyrna es una que no tiene nada negativo dicho acerca de ella. Y luego Pérgamo, Teatira, Sardis y Filadelfia no tiene nada malo que sea dicho acerca de ella. Y ves cómo está esa simetría aquí también. Y luego está la Odisea que no tiene nada bueno dicho acerca de ella. Es la parte mala del espectro. Así que este es un esquema general de las cartas a las iglesias. Y como mencioné, a cada una, Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él dice esta línea a cada una de las siete iglesias. Y en la señal, cuando la ponemos de lado, vemos que se ve como un oído con el Espíritu, la paloma, hablando en el oído. Así que el que tiene oído singular, que oiga lo que el Espíritu dice. Este es un mapa. Aquí tenemos Israel. Aquí está Jerusalén. Y por aquí está Grecia. Por acá está es donde Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Y en esta área es donde las siete iglesias estaban localizadas físicamente. Mirándolo más de cerca, aquí tenemos a la isla de Patmos. Y la primera ciudad a que vendría cuando yo mensajero sería Éfeso. Y por eso la lista en Apocalipsis comienza con Éfeso. Y luego hace un círculo a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y última la Odisea. Y este es un mapa moderno y se dan cuenta que hasta hoy hay caminos que están como en un círculo alrededor de esa ruta anterior. antigua. Vemos algo similar en el cielo con la trayectoria de los dos cometas. Uno va de este lado al cometa E3 y el otro cometa viene de este lado. Así que para las iglesias estamos viendo esta parte de la señal y vemos ese mismo círculo. Este cometa viene de este lado y ese otro cometa va al otro lado. Así que forma un círculo este círculo alrededor de las constelaciones. Ahora, la pregunta es ¿cuáles representan a cuáles iglesias? Están en el mismo orden, en un orden diferente. Si las cuentas, primero que todo, tenemos a los dos testigos celestiales, así que no vamos a contar a los relojes. El reloj de Orión, por supuesto, no está ni siquiera dentro del círculo y este es uno de los testigos celestiales, no los testigos terrenales, así que vamos a dejar este a un lado. Pero tenemos el río, el conejo, el perro, el barco, el caballete, el pez y el retículo. Siete constelaciones diferentes. Sin embargo, tenemos que considerar algunas cosas. Por ejemplo, en el fin de la Biblia, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. más los perros estarán fuera, significa fuera de la ciudad, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. En el principio de la lista están los perros. Así que, aquí nuestro perro que está fuera de la ciudad, de los bordes formados por los cometas, representa esta lista de los que están afuera de la ciudad. Así que esta no es una de las siete iglesias. y menciona también el árbol de la vida y por eso he incluido las hojas del árbol. Ese es el cometa Bernalinelli-Bernstein que fue descubierto en el 2014 en el aniversario del cumpleaños de Jesús. este era el cometa que nos dirigió a reconocer al horologio cuando estuvo en las noticias a medida que entró en el reloj. Y cuando estamos en este tema del árbol de la vida, vamos a ver la descripción para confirmar que es una identificación legítima. en Apocalipsis 22, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero. Así que tenemos un río que salía del trono de Dios y del cordero y hemos visto cómo eso está representado en Orión por las estrellas del cinturón y aquí está el río saliendo de esa área. Continuando en el medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Así que el árbol está a cada lado del río mientras que el río mismo atraviesa la parte principal de la ciudad en el medio de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que aquí vemos las hojas del árbol con el tronco a un lado del río y aquí vemos el tronco al otro lado del río y están conectados por la señal del hijo del hombre como un árbol, ambos representando el tiempo así como indica en la mención de los 12 frutos que da cada mes. Así que con ese trasfondo ahora tenemos nuestra señal y ahora falta una constelación para las siete iglesias. Pero eso está bien porque tenemos este lugar extra que podemos dividir el río en dos lugares, una parte afuera y una parte adentro. Porque aquí tenemos el pez y está la boca del pez y esto está representando a Cristo, el hijo del hombre. Así que esta parte del río está a la boca, está fuera de su boca y nos apunta esto a la carta conocida de la iglesia de la odisea. vamos a ver el versículo pronto donde menciona que él la vomitará de su boca. Pero primero él dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Esto apunta a Orión porque el reloj abarca el tiempo en el gran ciclo desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Así que esto apunta especialmente allí y se presenta a sí mismo en términos relacionados a Orión. Él dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esto viene de la situación en la que se encontraba la odisea como ciudad real. Pero por cuanto eres tiempo y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que estamos viendo esta área donde el agua está saliendo de la boca. Ese es el lugar en nuestro mapa que apuntará a la odisea. Ahora, en realidad, la odisea tenía agua que descendía a través de tubos. y ellos hacían huecos en piedras y cargaban el agua bajo la colina y arriba otra vez a la ciudad de la odisea. Y venía de aguas termales y había muchos minerales que estaban en el agua. Así que la odisea siempre tenía problemas con el agua. Los tubos se calcificaban y formaban estas capas como ves en la imagen de todos los minerales que se depositaban allí. Y al momento que llegaba a la odisea, no era caliente ya ni fría, pero era tibia, una temperatura tibia que hace que el agua no sea muy buena. Así que él continúa porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, estas son características interesantes comprar oro y vestiduras blancas porque el pez no es cualquier pez, pero la constelación se llama el dorado, llamado de un pescado que es nativo de esta parte del mundo debido a su color dorado y en español dorado es dorado. Así que esto conecta con el oro. Jesús le está diciendo compra de mi oro refinado en fuego. Así que él también dice compra vestiduras blancas. ¿Dónde vemos las vestiduras blancas? En el bautismo. Cuando tú eres bautizado, entonces tus pecados son limpiados, las manchas son limpiadas y tienes vestiduras blancas. Así que vamos a ver las vestiduras blancas en el bautismo y el oro representado por el dorado. que la vergüenza de tu desnudez no se vea y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Dónde está el colirio? Tenemos el espíritu representando la luz del ojo. Jesús dijo que si la luz que está en ti es oscuridad, ¿qué tan grande es la oscuridad? Pero ese aceite del espíritu ese es el colirio del Señor. Así que Jesús está dirigiendo la atención a estas cosas que están adentro de la señal de su cuerpo. Vamos a ver de nuevo a este oro refinado en fuego porque no es solo oro, pero sí oro refinado en fuego. ¿Vemos esto? En tiempos antiguos, cuando purificaban metales, lo hacían en un horno, algo parecido a esto. esto es un horno del oeste de África. Probablemente algo similar a esto en su construcción. Esto es para derretir mineral de hierro para sacar el hierro de allí. Y en la base, se sopla aire y hace que el fuego sea muy caliente y eso derrite el metal. Y si tienes un recipiente con tu oro allí, entonces va a derretir el oro y purifica el oro porque luego puedes separar las impurezas. Y aquí puedes ver cómo lo hacían bombeando el aire con sus manos constantemente por horas mientras que el fuego está calentándose y irritiendo el metal. Vemos esto en la señal. Si ves esto como si estuviéramos mirando hacia abajo desde un punto de arriba, todo esto es como mirando a la parte de arriba del horno y adentro tienes el oro y donde está el fuego si ves de una perspectiva desde arriba el fuego debe estar adentro porque estás mirando hacia abajo desde la parte de arriba de un horno. El Espíritu Santo es descrito como fuego. Así que aquí tenemos el oro refinado en fuego con el Espíritu dando ese calentamiento al horno. Vale mencionar que el Espíritu a menudo es responsable o el fuego del Espíritu por hacer que nuestras vidas sean calientes e incómodas por derretirnos en diferentes pasajes en la Biblia dice que Dios dice él va a derretir a su pueblo como un metal en un horno. Así que eso no es una cosa mala porque purifica el oro y eso es lo que Jesús está refiriéndose aquí. Oro refinado en fuego ha atravesado experiencias difíciles y eso lo hace puro y de gran valor. Y mencioné ya las vestiduras blancas representadas allí en la cena del bautismo. Pero donde vemos eso específicamente en la Biblia es en Apocalipsis 7 donde dice y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Así que aquí vemos de nuevo ese simbolismo de utilizando al río como agua donde lavan sus vestiduras pero también es la sangre del cordero que lavan sus vestiduras y las hacen blancas en la sangre del cordero simbolizada en esa escena del bautismo. ¿Hasta ahora bien? Así que hemos visto ahora la odisea y esta iglesia es la primera parada en nuestra lista. En Apocalipsis estaba en el final. Así que vemos que hay una diferencia en la dirección. Jesús empezó con Éfeso y fue hacia adelante empezando con aquellos que tenían menos problemas y terminando con la odisea que solo tenía problemas. Mientras que en los cielos estamos empezando con la odisea y vamos a ver que en realidad vamos en el mismo orden pero en orden reverso siguiendo la dirección de los cometas y sus trayectorias. Primero tenemos en la parte de afuera esa parte representando a la odisea que es vomita de la boca y Jesús los está llamando a Esmirna para tener oro refinado en fuego o y vestiduras blancas que es la posición de Filadelfia ya sea Esmirna o Filadelfia esos son los dos testigos terrenales Esmirna y Filadelfia esos son los dos que no tienen reproche en contra de ellos y vas a ver a medida que presentamos a las iglesias que Jesús invita a las iglesias en relación a estas dos iglesias a estas dos señales Continuemos la próxima iglesia yendo en la dirección opuesta desde la odisea es Filadelfia eso dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre estamos a una puerta con una llave y aquí tenemos la puerta y el reloj sirve como la llave para abrir esa puerta y el Señor abre y nadie puede cerrar o el cierra y nadie puede abrir a través de esa apertura angosta ve que la llave está a la puerta amén David era un rey y aquí tenemos a Jesús representado como un rey de reyes y señor de señores en el horologio así que no es solo acerca de la figura sino también la importancia de su significado yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar nosotros no podemos cerrar esta puerta celestial está abierta y solo Dios puede hacer eso porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre por supuesto cuando pensamos acerca del nombre del señor en el contexto de la señal del hijo del hombre es el alfa y el omega que vemos allí y no has negado mi nombre y dice tienen poca fuerza ahora ¿dónde está Filadelfia representada? en el medio ahora en el mismo río pero en la parte de adentro dentro del cuerpo de Cristo no se dice nada en contra de Filadelfia esto es lo más cercano que viene a tener algo en contra de ella el tener poca fuerza y creo que es interesante al considerar lo que la Biblia dice acerca de aquellos que son débiles y a lo que lo que compara en Ezequiel 7 dice toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua así que esto confirma la debilidad de Filadelfia con el símbolo del agua también aunque aunque tenían poca fuerza ellos tenían alabanza del Señor por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra ahora esta hora de la prueba hemos escrito acerca de eso un poco en nuestro último artículo una idea que apunta a la hora comenzando un poco antes de que el cometa golpee el péndulo pero también quiero apuntar que muchos entienden que esta hora de la prueba es un tiempo de tribulación que sigue al arrebatamiento y no es sin fundamento podemos leer eso en este versículo parece podría sugerir eso aquí porque dice yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra si la tierra fuera tomada en términos simbólicos como representando Estados Unidos por ejemplo entonces no encajaría con esta parte que dice sobre el mundo entero la hora de la prueba viene sobre el mundo entero también viene sobre toda la tierra para probar a aquellos que están en todo el mundo toda la tierra no solo una parte de la tierra y sin embargo dice yo te guardaré de la hora de la prueba como él nos guarda de la hora de la prueba esa palabra de la de pronto puede significar separado de o puede o puede también significar como muchos entienden esto puede significar que está protegido durante o a través así como los amigos de Daniel fueron protegidos en el horno de fuego pero fueron guardados de eso así sólo quiero apuntar a esto que es una posible interpretación también como no vemos esto Jesús continúa en su carta a Filadelfia y dice he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona aquí hay otra cosa interesante él menciona esta corona y aquí en el río tenemos un hombre mostrado acostado como enterrado bajo el agua y su cabeza está dirigida hacia el péndulo del reloj y aquí tenemos un objeto redondo como resemblando una corona y de hecho podemos ver esto como una corona para Filadelfia y también es interesante que la otra iglesia donde Jesús menciona una corona es la iglesia de Esmirna la otra iglesia de quien no se dice nada negativo Filadelfia ya tiene una corona y él le aconseja que nadie tome esa corona pero aquí tenemos la corona del reloj a la cabeza de Filadelfia el hombre en el río o la cabeza del pez representando Esmirna los dos lugares donde la corona es mencionada Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y aquí Filadelfia representada por el hombre en el río pero también es hecho una columna en el templo si vemos esto como el templo entonces esta área aquí incluyendo la paloma sería como una columna nosotros hemos hablado en el pasado acerca de cómo esto representa el alma el cuerpo y el espíritu así que estos conectados como una unidad como una columna sólida apoyando una estructura trabajando juntos y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios aquí está el instrumento para escribir el cincel en la piedra y el nombre de la ciudad de mi Dios la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo así que tenemos el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el Espíritu Santo el Padre y el Hijo son vistos en las iniciales Alfa y Omega como hemos hablado muchas veces antes Alfa y Omega y Omega por Alnitak de Orión por Jesús representado al que fue herido eso es lo que significa Alnitak y también Alnilem la estrella del medio representando al Padre las mismas iniciales allí así que él escribe en ellos con los cometas su nombre y también escribe el nombre de la ciudad ahora no tengo mucho tiempo para ahondar en esto pero hemos visto como hay doce constelaciones que son tocadas por la señal del Hijo del Hombre y cuando conectamos esto con las doce tribus de acuerdo a las bendiciones dadas en Génesis 49 entonces vemos este patrón y yo he puesto en colores de acuerdo al orden que es dado cuando ellos estaban acampando alrededor del campamento en el desierto y aquí ves un patrón empezando a formarse donde tenemos el rojo y el amarillo está alrededor de las que están en el medio y si ilustramos eso de esta manera vas a ver como una forma conceptual de lo que se ve como la parte de arriba de una pirámide y eso representa la ciudad de Dios el monte santo que desciende del cielo desde Dios y eso está representando la nueva Jerusalén que tiene la misma anchura altura y longitud cuando lo mides alrededor de la pirámide no tiene que ser un cubo como pareciera en la punta de esto está la paloma el espíritu que está en la ciudad de Dios así que vemos esos tres puntos enfatizados aquí en la parte de Filadelfia escritos en Filadelfia continuando Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas se presenta a sí mismo en el contexto de Orión los siete espíritus son las estrellas o los planetas como los llamamos que son enviados a través de la tierra las siete estrellas en su mano derecha y aquí en este caso tenemos los siete espíritus enviados y las siete estrellas son las estrellas de la constelación de Orión las siete estrellas fijas Jesús dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto ahora esto es interesante porque el próximo lugar en la ciudad empezamos aquí y luego con la desea y luego Filadelfia el próximo lugar es el conejo cuando vemos a todas las opciones para las iglesias cuántas de ellas son vivas y cuántas no son vivas aquí solo agua no vivas para esta tenemos una persona representada así que eso es algo vivo y aquí tenemos algo vivo el barco no vivo no vivo un pez vive y no vivo así que tenemos el pez y a Filadelfia como vivos y en adición tenemos al conejo y por supuesto los conejos son conocidos por reproducción y vida y así que él dice tienes un nombre que vives y estás muerto y de hecho hemos visto como ese cruce de los cometas es como borrar la vida el nombre y quiero mostrarles algo también que es fascinante y eso es que en el Masaross tenemos los dos testigos representados también ellos son vistos en la constelación de Pisces los dos peces pero hay una diferencia interesante porque en el Masaross los dos peces son atados a qué son atados a Cetus son amarrados al monstruo marino representando a Satanás y Jesús viene para hacer qué para dar libertad para dar liberación a su pueblo de Satanás y ahora cuando vemos a la señal del Hijo del Hombre si tomamos estos dos peces que tenemos uno como acostado como muerto y uno que está verticalmente como vivo lo mismo que vemos en los dos testigos pero si tomamos estos dos peces y los ponemos en la señal del Hijo del Hombre a donde tenemos a Esmirna y a Filadelfia vamos a encontrar algo interesante ahora en vez de ser amarrados a Satanás ¿a quién están amarrados? al Espíritu y ellos están en estas dos áreas donde todos los peces están representados así que tenemos el Espíritu conectado con Filadelfia y con Esmirna pero no con el conejo y por eso ves que tiene un nombre de que vive pero de hecho no está conectada con el Espíritu de vida creo que es interesante ver esta relación el Hijo del Hombre viene para libertar a su pueblo para quitar la esclavitud de Satanás y conectarnos con el Espíritu en vez para Sardis Jesús continúa y dice se vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado sus obras perfectas delante de Dios noten también que está entre Orión y la paloma dos símbolos divinos ante Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas y eso está conectado con el conocimiento del tiempo como lo ven vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras así que de nuevo él está apuntando a esta área de Filadelfia vengan a Filadelfia arrepiéntanse de no velar y sean como la iglesia de Filadelfia con vestiduras con vestiduras blancas el que venciere será vestido de vestiduras blancas reiterando ese punto y no borraré su nombre del libro de la vida así que él dice si te arrepientes no voy a borrar tu nombre pero si no te arrepientes entonces es borrado y noten que habla acerca del libro de la vida que indica que lo que vemos aquí está representando el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles siguiendo la iglesia de Teatira la próxima iglesia en la secuencia Jesús se introduce a ese mismo el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y vemos que si vemos de cerca a Alnitak dentro de la constelación de Orión puedes ver que al lado de Alnitak hay una nebulosa y esa nebulosa se llama nebulosa de la llama y así que tienes a Alnitak y casi en una imagen de color inversa tienes su ojo como una llama una estrella y una nebulosa de llama dando el nombre de allí eso está apuntando a Orión y en la introducción de Jesús yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos así que aquí tenemos a una mujer y acuérdense que Jezabel quien era el esposo de Jezabel el rey Aqab de Israel y Jezabel es la que estaba manipulando las circunstancias para obtener lo que ella quería o en el caso del viñedo de Nabot ella lo quería para su esposo pero ella se llama a sí misma una profetiza es como si estuviera hablando con la boca de Dios pero ella solo está manipulando a los reyes al rey Aqab así que esto apunta a un tiempo histórico cuando la iglesia desarrolló esa posición de tener una persona hablando como con la autoridad de Dios es un papa y sin embargo seduciendo a su pueblo a fornicar a hacer idolatría y alejarse de Dios así que vemos esta nave representando a Babilonia como es descrita en otros lugares en Apocalipsis la iglesia de Roma con su papa y ahora vemos en la imagen el ojo que todo lo ve así como Satanás quiere ser y utiliza Babilonia para este objetivo así que ese es el barco de la iglesia especialmente relacionándose a la iglesia católica en este caso en particular pero especialmente la Biblia describe esto en términos de Babilonia siguiendo un poco más rápido mostrando las cosas más destacadas Jesús se presenta en términos de horologio a Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto y hemos hablado acerca de cómo esto está representado aquí en la línea del péndulo yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y eso es algo bueno y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás y continúa con las cosas malas pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y aquí se está refiriendo a Balak y Balaam esta historia en el Antiguo Testamento el profeta que no podía maldecir a Israel pero solo podía bendecirlo y luego Balak era el rey y él contrató a Balaam para maldecir pero como no podía hacer eso puso tropiezo en su camino ¿qué es tropiezo? esa es la pregunta la Biblia en Ezequiel 14 nos da información que es importante Dios dice hijo de hombre estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad ¿dónde? delante de su rostro ellos podían verlo lo pusieron enfrente de ellos ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? así que él está hablando acerca de su pueblo y cómo ellos pusieron su maldad delante de ellos están mirándolo y esa es la conexión con el caballete un caballete de pintor él está haciendo una imagen está poniendo algo frente a él algo que va a mirar en donde va a fijar sus ojos y se hace un tropiezo porque tú pintas esa imagen de sus deseos tus ídolos cosas así eso es un poco más abstracto pero en la promesa él dice al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nuevo nombre el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y aquí tenemos la piedrecita blanca y un nuevo nombre ¿qué es un nuevo nombre? ¿a qué apunta eso? ¿a qué tiempo en la vida de una persona? cuando tú eres bautizado y cuando recibes un nuevo nombre un nuevo carácter así que está apuntando de nuevo a Filadelfia él también menciona al maná escondido y hemos hablado antes cómo esto está representado en la paloma ese maná en el arca Smyrna la segunda iglesia el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto una referencia clara a Jesús en Orión en esa introducción porque en Orión vimos sus heridas su herida mortal representada por las estrellas la herida en su costado por las estrellas del cinturón y las estrellas exteriores sus manos y pies sin embargo está vivo esto es después de su resurrección así que eso encaja a esta introducción yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son sino sinagoga de Satanás la tribulación es esa prueba que hablamos antes el oro refinado en fuego y por eso él dice pero tú eres rico en términos terrenales eran pobres pero ellos eran oro en vista de Dios purificados en la tribulación en la que estaban experimentando y él dice no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida aquí está la corona que mencionamos antes la misma corona con Esmirna comparte con Filadelfia en muchos aspectos este es el libro de la vida el árbol de la vida la corona de la vida el río de la vida esto es acerca del reino de la vida y ¿qué dice la Biblia que los santos hacen con sus coronas en Apocalipsis ellos las echan a los pies de Jesús y el reloj aquí vemos la cara de Jesús y sus pies estarían allí donde está la corona el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte ese es un contraste con Filadelfia un testigo sufre la primera muerte pero no la segunda muerte mientras que Filadelfia ofrece su vida eterna pero son guardados de la hora de la prueba ellos viven hasta el fin de vuelta hasta el principio a la iglesia del principio Éfeso Jesús dice el que tiene las siete estrellas en su diestra de nuevo una referencia a las siete estrellas del eclíptico que son conocidas de esta manera en tiempos antiguos el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto posiblemente una referencia también al espíritu yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles no lo son y los has hallado mentirosos ahora esta última constelación se llama el retículo y un retículo es un nombre latín para una red y está nombrado así porque ese es el punto de mira de un instrumento óptico como un telescopio y allí hay menudo una red de líneas finas que puedes utilizar para medir qué tan lejos algo es y en este caso es ilustrado con cuatro pero eso nos dirige a algo que tiene una conexión bíblica porque una red es acerca de una red unas líneas que se cruzan y por supuesto la Biblia a menudo utiliza el simbolismo de una red de pescador Jesús continúa en la iglesia de Éfeso su carta dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado el arduo trabajo y paciencia tienes que tener paciencia para pescar la Biblia la Biblia múltiples veces de cómo los discípulos trabajaban toda la noche y a veces no atrapaban nada algunas veces así que tienes que tener mucha paciencia Dios ve su trabajo así que esto es simbólico para testificar para atrapar almas como Jesús dijo que nos iba a ser pescadores de hombres y has probado a los que dicen ser apóstoles lo clasifican a los que dicen que son apóstoles pero no son no son todo lo que atrapan en sus redes pero ellos lo clasifican así como Jesús describe en su parábola en Mateo 13 en el versículo 47 así mismo el reino de los cielos es semejante una red que echada en el mar recoge de toda clase y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera separando distinguiendo entre lo malo y lo bueno eso es lo que Jesús dijo positivamente acerca de Éfeso por probar a los que eran apóstoles y no eran así que aquí ahora vemos a todas las iglesias en el círculo alrededor desde la Odisea Filadelfia Sardis Teatira Pérgamo Esmirna y Éfeso yendo de nuevo al principio y lo primero que Jesús dijo a Éfeso Él dijo pero has perdido tu primer amor así que si continuamos para obtener de nuevo ese primer amor vamos al próximo paso y ese es el primer amor representado Jesús allí en el testigo del horologio así que vemos también quiero señalar que estas dos últimas en ambos lados ves como aquí tenemos el mismo río que conecta a la Odisea y Filadelfia y aquí tenemos la red en el sentido bíblico el red de pescador y el pez así que ellos también van juntos y estas son las dos que no tienen reproche que Jesús no dijo nada en contra de ellas así que vemos por esa relación que Jesús está presentando una elección aquellos que están aquí pueden venir a ser como el pez o como la iglesia de Filadelfia él está llamando a cada uno a arrepentirse y en venir a ya sea Filadelfia o Esmirna y pueden observar que todas las otras tenemos a la Odisea afuera y tenemos parte afuera de Sardis y de Tiatira Pérgamo Pérgamo aún Smyrna aquellos a quienes menciona que dicen que son judíos pero no son eso clasificaría como aquellos que están afuera de la señal y así que en cada iglesia hay algunos que están dentro del cuerpo de Cristo y otros están afuera ahora si volteamos a la señal he visto esto antes cuando tenemos a la señal de la lámpara y el cometa bebé puede hacer como una llama para esa lámpara el aceite el recipiente de las vírgenes prudentes ¿cuántas vírgenes prudentes habían? cinco vírgenes prudentes así que tenemos a las dos iglesias que no tienen reproche que haya sido dado y las otras son llamadas a entrar una de ellas Éfeso Pérgamo Teatira Sardis y Laodicea cinco iglesias y allí tienes a las cinco vírgenes ya sea insensatas y no se arrepientes o prudentes si se arrepienten las insensatas afuera las prudentes entran y se enlistan en una de los dos testigos amén amén mencioné ya acerca de regresar al primer amor recuerda aportando de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras que es acerca de ese árbol de la vida que es mostrado en el cielo como el tiempo pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar así como las cinco vírgenes insensatas perdieron su luz al que venciere le daré de comer del árbol de la vida ese es el fin del círculo el que está en medio del paraíso de Dios así que a que venciere daré de comer del árbol de la vida todo está simbolizado allí en el cielo así que esa era la ruta de las siete iglesias como la vemos en el cielo pero representando los testigos terrenales los dos testigos de Dios es Mirna que dan su vida física y Filadelfia que están dispuestos aún a ofrecer su vida eterna y ambos de las cuales están conectadas con el espíritu en su medio así que he querido hacer esta presentación por un tiempo porque muchas veces nos referimos a las siete iglesias pero nunca había tomado el tiempo para explicar cómo se relacionan a los símbolos allí en el cielo así que espero que haya sido claro y útil y que todos tengamos nuestras lámparas ardiendo con la luz con la luz del tiempo como lo vemos mostrado allí así que por favor parémonos para una palabra de oración querido Padre en el cielo te damos gracias de nuevo por tu palabra y las cosas maravillosas que muestras en el cielo con el simbolismo que tú pones allí el tiempo en los cometas que han sido hechos visibles a tu orden en estos últimos días a medida que el conocimiento ha aumentado y podemos discernir tu palabra a través de los cuerpos celestes y cómo se relaciona a tu palabra escrita así que te alabamos por esas obras y también por las obras que tú haces a través de tu pueblo tú recompensas a tu pueblo de acuerdo a sus obras pero primero das las obras a través de tu espíritu y para nosotros es sólo elegir para caminar contigo y permitir que tú brilles a través de nosotros en todo lo que hagamos así que cometemos nuestras vidas a ti y te pedimos que tú seas nuestras manos y nuestros pies en todo lo nuestro así como es representado en la señal donde tu pueblo ocupa el mismo espacio que tú ocupas y eso es un tesoro preciado que valoramos mucho así que te agradecemos por eso y alabamos tu nombre y te pedimos que estés con nosotros siempre a través de tu espíritu esperamos esto en el nombre de Jesucristo amén gracias y esperamos verlos la próxima semana de Jesucristo